La distorsión implica deformar, manipular. Es una acción dirigida para alterar la percepción de las realidades mediante el discurso. En cuestiones de libertad de expresión y derecho a la información en México, el 2020 fue el año de la distorsión. En el actual contexto, con un gobierno que recibió de las urnas una legitimidad sin precedentes, se tiene una oportunidad histórica para revertir los agravios sociales que se materializan en la exclusión, la desigualdad, la impunidad y la corrupción. Sin embargo, después de dos años de gobierno, las preguntas que hay que hacerse son ¿los cambios que se pregonan van en dirección de la plena vigencia de los derechos humanos? ¿Es más bien la construcción de una nueva hegemonía política? ¿Hay coincidencia entre la realidad que se busca transformar y el discurso que gira en torno a una idea de cambio? La estrategia que se llevó a cabo en el primer año del régimen y la forma de enfrentar la crisis sanitaria y su impacto en el segundo año ayuda a vislumbrar el carácter de un gobierno y la forma en que éste percibe la transformación. De entrada, se hizo evidente que este cambio radica en un nuevo manejo de los viejos anclajes autoritarios, que en materia de libertad de expresión son muchos y muy variados. Es indiscutible que la pandemia y la crisis económica que la acompaña fueron y son dos realidades imprevistas y difíciles de enfrentar. En este periodo, y como veremos a lo largo de los diversos capítulos del nuevo informe, distorsión, el discurso contra la realidad, pocas cosas cambiaron para bien en materia de libertad de expresión. Hoy, las acciones oficiales muestran peligrosas tendencias contra la libertad de expresión. La primera de ellas es la concentración y clausura de la información. Durante 2020, Andrés Manuel López Obrador siguió centralizando en su figura la comunicación de la administración que encabeza. Desde la tribuna de la conferencia mañanera, el presidente pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma. Los otros datos que el presidente dice tener y con el que responde la gran mayoría de los cuestionamientos que se le hacen, sobre todo en materia de derechos humanos, parece no existir en los acervos documentales de las dependencias a su cargo. Cuando el presidente emite una declaración que tiende a desdeñar problemas como la violencia contra las mujeres o que busque estigmatizar a víctimas de la violencia criminal y de Estado, solicitar evidencia documental que sostenga sus afirmaciones tiene como consecuencia entrar a un laberinto burocrático para obtener esos otros datos o para, de plano, encontrar que no existen o que nadie puede sustentarlos. Durante este periodo, materia del informe, encontramos que se mantienen las tres tendencias que venimos denunciando desde artículo 19 en materia de publicidad oficial. La ausencia de criterios claros de asignación de publicidad oficial como un mecanismo de censura indirecta. El apiñamiento del gasto en los últimos meses del año fiscal, también conocido como gasto decembrino, esto es un síntoma del mal manejo de los recursos públicos. Y por último, la concentración de la publicidad en algunos medios. Si vemos documentos oficiales, parecería que el gasto en comunicación social, según cifras preliminares de 2020, disminuyó significativamente, lo cual contrasta en principio con el despilfarro del sexenio anterior. Sin embargo, no nos engañemos, no fue un ejercicio de austeridad, sino en todo caso, de ineficiencia. Durante prácticamente todo el año, se subejerció el presupuesto asignado y fue hasta diciembre que se erogó 44.3% de los recursos. Por otro lado, el 54% del total ejercido se repartió entre 10 medios y empresas de comunicación, mientras que otros 387 apenas alcanzaron el 46%. La cereza del pastel, en la pretensión de concentrar y clausurar la información, la atestiguamos este año con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, además de otros organismos autónomos. La segunda tendencia preocupante que observamos en este informe es la desigualdad informativa. En los ámbitos analizados, observamos también cómo la brecha digital está lejos de revertirse. La propuesta de política pública planteada, al parecer, se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a Internet para todas y todos. Así se mantienen dos Méxicos, uno conectado y otro que no lo está. Pese al discurso, los pueblos y comunidades indígenas no son reconocidas en los hechos como sujetos de derecho a la información. Seguimos observando un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla. La precariedad laboral. 99 periodistas murieron de COVID-19 hasta este momento. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadoras y comunicadores en este país. La tercera tendencia preocupante que observamos en este informe es el permiso para agredir a la prensa. A la violencia laboral hay que sumar la violencia material que mantiene su espiral ascendente en contra de la prensa. López Obrador se queja de manera recurrente que es el presidente más atacado por la prensa para después, magnánimo, decir que no va a censurar ni a perseguir a nadie. Efectivamente, existen múltiples discursos críticos contra el gobierno federal en los medios convencionales. Eso no se había visto hace mucho tiempo. Pero esto es sano y necesario en una democracia. No puede considerarse una concesión graciosa, ni mucho menos puede ser materia de reproche por parte de las altas autoridades del país. Desde el Estado, la violencia comienza con un discurso oficial de dos caras. Una que le dice a la población que todo está bien y otra que ataca y justifica atacar a la prensa. Es en este contexto donde los atentados contra los medios aumentaron un 13.63% respecto a 2019, arrojando un registro de 692 ataques en 2020. Una agresión contra la prensa cada 13 horas. Este discurso oficial estigmatizante comenzó a gestarse en 2018 con la elección de López Obrador y se consolidó durante 2019. En 2020, y como desde artículo 19 lo advertimos, esta estrategia ya no es exclusiva del presidente, sino que diversas personas, servidoras públicas y particulares lo usan ya como una herramienta para amenazar y silenciar las voces disidentes. Esto se conecta con el hecho de que el 49.5% de las agresiones contra periodistas fueron perpetradas por agentes del Estado. Estas son personas funcionarias públicas, fuerzas de seguridad civil y fuerzas armadas. Es decir, un incremento de 29.4% en este tipo de ataques respecto a 2019. Una de las razones principales de este aumento es que el discurso estigmatizante del presidente se configura en un efecto cascada, derivado de un implícito permiso para agredir. En cuanto a la geografía de la violencia, encontramos que la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, en ese orden, son las entidades que registran más agresiones contra periodistas. De hecho, Puebla es un caso de suma preocupación, pues pasó del cuarto a segundo lugar de agresiones en tan solo un año. Estas fueron cometidas en un 65% por funcionarios del gobierno estatal, incentivados por un gobernador que todos los días ataca a la prensa. Con un total de 113 agresiones, el 16.3% de los ataques contra la prensa en 2020 fueron con motivo de la cobertura de la situación causada por el COVID-19. Esto confirma que la llegada de la enfermedad a México implicó también un intento de censura en contra de quienes buscaban ejercer su derecho a informar sobre la situación real del manejo de la emergencia sanitaria, así también de la crisis económica que desataría en el país. En 2020, registramos que seis periodistas fueron asesinados por motivos posiblemente vinculados con su labor. Marielena Ferral, Julio Valdivia, Pablo Morrugarés, Jorge Armenta, Israel Vázquez y Jaime Daniel Castaño, todos con precedentes de algún tipo, incluso amenazas previas en cuatro casos, y tres de ellos ultimados hallándose al amparo de alguna medida de protección del Estado. Mención especial merece el caso de Notimex. Han pasado diez meses desde que dimos a conocer que directivas de esta agencia ordenan a sus empleados el uso de cuentas de Twitter para agredir a periodistas. Pero las autoridades a cargo de investigar estos hechos han actuado con inexplicable y obsequiosa lentitud. Y en el caso de la CNDH se ha garantizado impunidad, cerrando el caso sin una mínima investigación de los hechos y dándole espalda a las víctimas. Notimex es la prueba palmaria de que las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad que niega el presidente aún existen. La cuarta tendencia preocupante que observamos en este informe es la vocación por censurar Internet. En el ámbito digital se libra una nueva batalla ante la pretensión del Estado de regular Internet en sus muy distintos ámbitos. Cercar y cerrar ese ámbito de libertades es hoy empeño de diversos regímenes políticos a lo largo y ancho del planeta. México no es la excepción. En 2020 observamos cómo desde el populismo punitivo se aprobaron delitos cometidos en Internet que destacaron por la ambigüedad en la redacción y las facultades que se confieren a autoridades administrativas para remover contenidos, generando un efecto nocivo para el ejercicio de la libertad de expresión en la red de redes. A la par, desfilaron una serie de iniciativas legislativas mal hechas, poco pensadas, las cuales brillan por sus deficiencias técnicas y por el impacto corrosivo sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital. El colmo fue la reciente iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales. Con el pretexto de la supuesta censura privada ejercida por las empresas propietarias de las redes, el senador intenta imponer la censura de Estado, pero no ha sido la única. Durante 2020 identificamos 15 iniciativas que fueron presentadas formalmente ante los congresos federal o locales y de estas, 8 fueron aprobadas y publicadas. Todas con serias deficiencias técnicas que evidencian desconocimiento del funcionamiento de Internet, pero que tienen como resultado inmediato la pretensión de controlarlo a través de diversas modalidades de regulación, como son generación de nuevos tipos penales, reglamentación de intermediarios y de medios de comunicación en línea o la intervención en los mercados digitales. Sin duda, la más preocupante fue la reforma aprobada a la Ley Federal de Derechos de Autor, que incorporó el mecanismo de notificación y retirada para remover contenidos supuestamente violatorios de derechos de autor. El uso político y estigmatizante de las redes sociales cobró especial agresividad con las mujeres que llenaron las calles y las redes en diversos estados del país con las protestas feministas. La respuesta del Estado fue y sigue siendo la descalificación y en diversas entidades de la República la represión mediante la fuerza en contra de manifestantes y periodistas. Destacan en 2020 León y Cancún. Este año destacan Aguascalientes y la Ciudad de México. A la par vemos cómo se incrementan los ataques digitales contra las mujeres para acallarlas y relegarlas de la discusión pública. La quinta tendencia que observamos fue el desmantelamiento de la protección de derechos. También abordamos cómo, en un contexto de descalificaciones y creciente polarización, el actual Gobierno Federal ha emprendido acciones de descrédito, debilitamiento o franco desmantelamiento de instituciones con competencias en materia de derechos humanos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o SEAB, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el INAI y la CNDH. El pasado 3 de febrero fue detenido en Acapulco, Guerrero, el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, acusado de ser autor mediato de la tortura contra la periodista Lidia Cacho en 2005. Pero este caso, desafortunadamente, es excepcional. La propia FGR informó que de las 13.560 investigaciones penales que inició por el delito de tortura entre 2006 y 2019, solo se consignaron 30 averiguaciones previas, es decir, el .22%. Por otro lado, el desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, o FEADLE, unidad encargada de investigar los casos de Lidia Cacho y de cientos de periodistas más, forma parte de la misma deuda de justicia y del avance de la llamada impunidemia. En 2020, la tasa de impunidad en delitos contra la libre expresión se ubicó en 98%. La FGR está lejos de ser esa institución sólida del Estado que garantiza investigaciones profesionales, objetivas y diligentes. A dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ocho de su creación, es posible afirmar que el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentra sumamente debilitado y que no hay claridad sobre la apuesta política que implica su existencia. A pesar de que el actual gobierno dice lo contrario, no existe intención clara de impulsar una estrategia que revierta las condiciones de riesgo a las que se enfrentan medios y periodistas en el país. Otra muestra de este desmantelamiento es lo que sucede con la CNDH. A la polémica designación de su titular en 2019, en este año vimos cómo la Comisión se desatendió de investigar e informar, con base en sus facultades, sobre violaciones graves a derechos humanos. Por último, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en grave crisis, sin recursos suficientes, sin titular y sin legitimidad. Los derechos de las víctimas en general y de los periodistas agredidos por su labor en particular siguen sin contar con un entramado institucional que les proteja y garantice con eficacia. También para las víctimas fue un golpe brutal haber eliminado el Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral. La última tendencia, la sexta, es la disculpa por el pasado y la negación del presente. Aunado al colapso de instituciones diseñadas para garantizar los derechos humanos, se mantienen dos tendencias preocupantes respecto a las víctimas. La primera consiste en la negación pública de la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos como tortura, desapariciones y masacres en la actualidad. La persistencia de esta negación impacta directamente en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad, y hace muy difícil pensar en el acceso a la verdad y a la justicia. Por otro lado, la segunda tendencia tiene que ver con la forma en la que se administra la justicia de manera selectiva y aislada, con acciones simbólicas, más que con profundas estrategias y políticas públicas integrales de memoria, verdad y justicia, que lleven a la no repetición. Por eso podemos concluir que, a dos años del gobierno actual, se evidencian signos de permanencia y aprovechamiento de anclajes autoritarios que operan en sentido contrario al respeto y garantía de los derechos humanos. También es manifiesto el desmantelamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder o, en particular, para garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información o el acceso a la justicia. Asimismo, se utiliza el dominio de la mayoría legislativa para forjar armas legales que atentan contra la participación, la expresión y la información, particularmente en Internet. Todo lo anterior da cuenta de que el énfasis en construir una narrativa que distorsiona la realidad ha configurado un peligroso aliciente para la censura, bajo viejas y nuevas formas. En el informe que hoy presentamos, artículo 19 ha planteado una agenda mínima, 36 acciones divididas en la responsabilidad que cada nivel de gobierno y poder del Estado tiene para garantizar la libertad de expresión e información. En esta ocasión solo me detendré en algunas. Hoy, el periodismo está bajo asedio. Por eso es urgente derogar los diversos tipos penales que criminalizan la libertad de expresión, como calumnia, difamación, injurias, ultrajes, halconeo, entre otros. También es importante impulsar e implementar una política pública integral de prevención, protección, investigación, sanción y reparación integral del daño en la materia, con miras a brindar condiciones mínimas de seguridad para el libre ejercicio periodístico. Es fundamental dotar a las y los periodistas del equipo de protección sanitario necesario para su labor y asegurar que la implementación de medidas de salubridad se cumpla. Combatir la precariedad laboral de las y los periodistas es importante. Esta se agravó con la contingencia sanitaria y es responsabilidad del Estado y de los medios. Hoy, la censura está buscando ampliarse también al ámbito digital. Por ello, es fundamental abstenerse de aprobar y promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales, de utilizar mecanismos de censura en Internet y de instrumentalizar figuras legales y conceptos ambiguos para eliminar contenidos disponibles en línea. Hoy, la libertad de manifestación está en riesgo. Por eso se requiere garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital. Se requiere también desarrollar líneas de acción específicas en una política pública integral para prevenir la violencia contra la libertad de expresión en contextos de protestas. Hoy, el acceso a la información sigue siendo desigual y afecta a los grupos más vulnerables. Garantizar el acceso a la información se vuelve una obligación universal del Estado. La libertad de expresión es un derecho humano que constituye la piedra angular de cualquier democracia. De este tamaño es el riesgo de acotarla o cercarla. Estamos a tiempo de detener el deterioro. No hacerlo nos condena a vivir en el pasado y perpetuar la desigualdad social, económica y política que prevalece. Muchas gracias. Gracias.